y seguimos con kits vamos con la liga española vamos a verlo de la primera y segunda división arrancamos con el athletic de bilbao ya con las tres camisetas en el juego a veces pasa que no llegan apenas salen en el juego en este caso si tenemos el athletic de bilbao el atlético madrid muy linda local visitante bueno acá falta la tercera seguramente llegará con un update muy linda camiseta está me encanta del atlético madrid os asuna con el cadiz que vamos a tener el estadio nuevo local y visitante del cadiz y osasuna celta de vigo y a la vez local visitante y alternativa tres camisetas para el celta local visitante alternativa para el alavés una camiseta de la la vez el elche y el barcelona elche local visitante y alternativa local y visitante para el barça veremos si llega con una alternativa después en alguna de seguramente más adelante en un par de meses en algunas semanas vamos a tener alguna de fifa 22 y chequeando todo lo que tiene que ver con los terceros kits que vienen seguramente en alguna actualización levante y rayo vallecano levante local y visitante rayo vamos a raso fuerte al azul haga falta la alternativa esperemos que la tengamos pronto lindas camisetas de rayo español y mayor que recuerden que algunas quizás están desactualizadas yo quizás no me estoy dando cuenta así que dejan en los comentarios cualquier cosa local visitante y alternativa para el español local y visitante y alternativa para el mallorca muy simples la del mallorca real betis y real madrid local visitante para el betis local visitante para real madrid seguramente la alternativa está anunciada que va a llegar seguramente más adelante tenemos el tercer kit de real madrid porque está anunciado ya por evidente por y sports así que atentos a próximas semanas para tener los terceros kits alternativos local y visitante de la real sociedad local y visitante alternativa de sevilla lamentablemente lo que sí que la camiseta de sevilla últimamente no me están gustando demasiado pero bueno la cuestión de gustos valencia y villarreal valencia local y visitante también falta la alternativa lindas camisetas de valencia más o menos clásicas pero lindas y siempre villarreal con camisetas muy parecidas pero que tiene algunos detalles que se lo hacen bastante y no me gusta siempre la amarilla de villarreal lindas camisetas del villarreal vamos con la liga smart bank con la segunda división el alcohol con y el burgos alcohol con local y visitante una que linda está la negra local y visitante con algunos modelos anteriores de adidas leganes el hipo pepinero local y visitante del lega a ver si sube a primera el lega hay de una buena transparencia en la transparencia de la camiseta negra siempre camisas negras negras y dorado últimamente están garpando mucho ahí tenemos a lugo es una estrella de galicia linda camiseta esa negra y dorada del lugo vamos con el mirandés y el tenerife tenerife que tiene que ascender hermano como puede ser que no asciende nunca más vamos que quiero ver el tenerife en primera yo con el tenerife lo jugaba en pese fútbol vamos fue en la broda y garante cartejano era cartí bueno ahora lo vamos a chequear bien pero si ya lo tengo cartagena local y visitante linda está me gusta el cartagena y con la broda girona y málaga local y visitante girona o girona siempre me me lo corrigen bueno disculpe porque a veces digo cada burrada local y visitante para el málaga y esperemos que vuelva el deporte muchachos donde está el deporte a donde cayó el deporte real obviedo real sociedad encima que tenemos estadio quedó fuera del juego pobre deporte y no asciende esperemos tenerlo el año que viene real obviedo lindas camisetas de real me gustaron la amarilla no tanto pero bueno tengo real sociedad b real sociedad b real valiado elite y real sargoza y sargoza que tampoco sube base equipo de antaño en su momento en la primera división con grandes momentos en la primera división del fútbol español se fue la vez y nunca más no sé si se fue más abajo todavía pero le está costando volver a la primera división pasamos a la morevieta y el eibar la movilita local y visitante el eibar local y visitante ya tenemos unos cuantos estadios en la segunda división del fútbol español de a poquito se va apoyando huesca con ferradina huesca local y visitante local y visitante sporting y home y almería este creo que me corregían siempre quizás es girona diciendo no es gijón o guijo o bueno no sé cómo era la mierda como lo decían pero bueno después me lo dejan en los comentarios estamos ahí con el equipo de almería cambió un poquito el estilo de almería y visa llega el ibiza solamente porque dice ibiza yo ya jugaría un torneo con el ibiza de ibiza bueno comisetas muy tranquis nike para el ibiza que llega a la segunda división y palmas palmas que se quedan las palmas y no levanta y las palmas muy lindas camisetas siempre el equipo canario me gusta y así llegamos señores a la primera y segunda división del fútbol español no soy de caso le compartimos y suscribirse al canal vamos a estar subiendo todos los kits de fifa 22 y además si tienes algunas dudas crees saber de directamente acá en el canal y nos estamos viendo en un próximo vídeo